Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy os voy a enseñar como se mejora la granada especial en Shadows of Evil El pulpito, como queráis llamarlo En primer lugar tenemos que sacarlo de la caja mágica, es el único lugar donde podemos conseguir la granada especial en Shadows of Evil No hay otro método para sacarlo Después, sabéis que es un pulpo, bueno, como una especie de pulpo con tentáculos y mata a saco Bueno, pues para mejorarlo tenemos que primero sacar la granada especial y después matar mínimo 100 zombies con la granada especial Una vez que matemos 100 zombies con la granada especial podremos mejorarla Y habrá que ir a todas las zonas de los sacrificios y vamos a empezar por Nero's Landing del principio Vamos a ir paso a paso, os recomiendo que lo hagáis por rondas porque si no os vais a quedar atascados Entonces os recomiendo que cada vez que hagáis lo que os voy a enseñar Eliminéis zombies de la ronda, dejéis unos poquitos y vayáis al siguiente punto Primero aquí, en la zona del principio donde es lo del mago Nero Veis aquí que hay dos estatuas, vale, en Play 3 hay dos estatuas En Play 4 tenéis tres estatuas y en la del medio o si no aquí en la de la derecha hay un sombrero, vale Para saber si llegamos a los 100 zombies matados con la granada simplemente tenemos que apuntar ahí Vale, visteis que quitó el sombrero Vale, perfecto, pues si quita el sombrero de la pieza de porcelana Eso quiere decir que lo hemos hecho bien Vale, ahora voy a dejar unos pocos zombies Porque me van a tocar mucho los huevos de una ronda alta, me voy a mover Y voy a dejar poquitos zombies Vale, ya dejé un zombie Os recomiendo que hagáis esto, eliminéis a la mayoría de los zombies y dejéis uno o dos En el caso de que juguéis solo, porque si no se os va a complicar un poco En el caso de que estéis en sitios un poco estrechos, os aliquilan Ya sabéis como es este juego, que es un poco traicionero Algunos sitios, vale En primer lugar, tenemos que ir a todas las zonas de sacrificio El último, al que tenemos que ir Es al de food light O sea que tenemos que hacer los otros tres Hemos ido al del principio, que es donde empezamos Vale, y ahora vamos a ir Mismamente Al gimnasio Simplemente es acercarnos Vamos a encontrar un objeto y lanzarle la granada especial Y automáticamente va a desaparecer el objeto Y eso quiere decir que hemos hecho bien el paso Y así podremos mejorar automáticamente la granada especial Bueno, aquí en el gimnasio Tenemos que venir a esta parte Y que aquí justo a la derecha vais a ver como una pajarita Vale Visteis que acaba de desaparecer la pajarita Ya no existe Vale, me voy a quedar con el zombie Ven aquí Vale De puta madre Así ya no me No tengo que pasar ronda Podéis hacer esto Coger al zombie Y atraerlo para vosotros Y así la planta no lo mata Y no tenéis que pasar ronda Es otra opción O si no, pasáis ronda Dejáis dos o tres zombies Y vais a hacer esto Porque igual por el camino Os pueden joder Porque hay sitios estrechos Vale, ahora nos vamos a ir Sería a Canal District Vale Ya estamos aquí en Canal District Y tenemos que ir A Ruby Rabbit Vale Mira, pasamos de ronda Y justo aquí veis un bastón Nada más entrar Vale Vale, veis que ahora desaparece el bastón Eso es que no lo hemos conseguido Ya hemos hecho tres de los cuatro pasos Y ahora voy a pasar la ronda Voy a dejar dos o tres zombies Y a ver si consigo munición máxima Porque justo me quedé sin Sin la granada especial Esto es el inconveniente que te ponen Porque tienes que ir a cuatro sitios Y tirar cuatro veces la granada Y tú solo tienes tres Entonces necesitamos munición máxima En medio del proceso O sea que ahora voy a matar unos poquitos Voy a dejar uno o dos de la ronda Y a ver si tengo un poco de suerte Y consigo munición máxima Vale, ya pasé a ronda Me vino un bicho de estos de tres cabezas Un magma Y justo me dieron dos veces munición máxima Vale Hemos hecho ya en todos los rituales Desaparecido un objeto En el del principio En el del principio es el sombrero Después en Waterfront Sería la pajarita Que son del gimnasio Después en Rabbit Sería el bastón Y después tendríamos que venir aquí Y bueno En la Play 4 Veréis aquí Una cabeza de pulpo gigante Con un sombrerito Y todo eso Pues aquí ya lo veis La pajarita El sombrero Está todo aquí Hijo de puta Lo siento por el vocabulario Pero me tocan los huevos Y ahora es verdad Está dándolo cuadrado o no Tenemos que tirar Y veis Impresionante Pues automáticamente Al hacer esto Mejoramos Las granadas especiales Nos Recuperan Recuperamos las tres granadas Y mejoraríamos La granada especial Duraría un poquito más Y mataría mucho Más Sería más potente Y aparte Tendría otro color En vez de ser el típico Color verdoso Sería Un color Avioletado Fijaros Como hecha Violeta Y bueno Podréis ver Que dura un poquito más Tampoco es una exageración Poca diferencia Hay Cambia el color Es Más killer Y dura un poquito más Pues nada más Es muy fácil Son unos sencillos pasos Que bueno Si lo hacéis solo Es mejor Que os recomiendo Que vayáis Poquito a poquito Y bueno Nada más Muchas gracias Por seguir mis vídeos Si tenéis alguna duda Pregunto o comentario No dudéis en hacerlo En mi canal Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego Adiós No dudéis en hacerlo